La experiencia de la justicia restaurativa rinde frutos en diferentes zonas del país y se afianza cada vez más como una opción que se orienta hacia la resolución de conflictos con la participación activa de las personas ofensoras, ofendidas y la comunidad con el propósito de restaurar los daños de la víctima y procurar la inserción social a través de soluciones integrales que promuevan la paz social. El Circuito Judicial de Pérez Celedón es parte de esas comunidades que fomentan la justicia restaurativa en el Servicio de Administración de Justicia, con el fin de contar con posibilidades constructivas de llegar a una solución de los distintos conflictos que llegan a su conocimiento. En materia de justicia penal restaurativa se realizaron 314 reuniones restaurativas en el año 2022, en donde un 97% de los asuntos que se tramitan se cumplen conforme a lo ordenado por la persona juzgadora. También se han contado 457 personas en la Red de Apoyo en Justicia Penal Restaurativa, logrando 231 acuerdos, mientras que en la Red de Apoyo de Justicia Juvenil Restaurativa se han logrado 150 acuerdos de 176 personas contactadas en el año 2022. En relación con la intervención de la comunidad en el proceso de justicia restaurativa, se destaca que se han dado gran participación en las reuniones restaurativas, la apertura de espacios físicos para la ejecución de planes reparadores y una constante actualización de la información requerida. Dentro de las instituciones que han formado parte de justicia restaurativa en la zona de Pérez Celedón, resaltan la Asociación Proyecto Belén y la Escuela San Rafael Arriba en Platanares. Para la Fiscal Auxiliar de Pérez Celedón y quien forma parte del equipo Justicia Penal Restaurativa de la zona, Estela Tenorio, la experiencia permite asegurar que es una forma de resolver problemas de delincuencia que tanto preocupan y ocupan como sociedad, donde la persona ofensora asume una responsabilidad activa para reparar el daño causado a la víctima y a la comunidad. El proceso de justicia restaurativa se orienta hacia la resolución de conflictos generados por hechos delictivos, con la participación activa de las personas ofensoras, ofendidas y la comunidad, con la intención de restaurar los daños de la víctima, procurar la inserción social de la persona ofensora a través de soluciones integrales y promover la paz social.